algo más algo más que quiero resaltar porque que viene viene suave hoy quiero después de eso quiero después de eso hacer otra pregunta a nuestra audiencia los inmaculados los inmaculados del prm permítame que le digan que le digan y le expliquen a este pueblo que fue lo que pasó en el proceso de licitación del plan social que a una sola empresa le adjudicaron más de 400 millones de peso y se dice que fue de manera irregular también a lo mejor iris iris guava nos puede ayudar a lo mejor iris guava nos puede ayudar a excavar en esa información quizás con la experta a lo mejor con iris guava podamos conseguir algún tipo de información más profunda que nos ayuden pero ya sabe mucho pero no grite no grite no es un concurso de canto se dice no es un concurso de entonces porque usted llama pero es sencillo esa señora pregunta pero si tú haces una pregunta deja que alguien te conteste yo no hice pregúntale lo que pasa es que como te digo ahorita y te sigo diciendo finalmente tenemos un estado transparente te vamos a explicar todo está transparente y todo el que cometa un error está yendo a la justicia y el que demuestran que cometió un error lamentablemente más de 4.300 millones de pesos no te preocupes que gracias a dios tenemos un presidente no me grites tenemos un te estoy contestando tenemos un presidente para fines de armonizar el debate para fines de armonizar el debate tenemos un presidente que finalmente otorgó el ministerio público en manos independientes para fines de armonizar que ahora como esa operación antipulco se están corriendo muchísimas operaciones y tú tienes la seguridad de que se van a dar respuestas a todas tus inquietudes que arranque con esas declaraciones que incluso que arranque con esas declaraciones suyas que incluso son refrendadas por la dirección de computación y compras que también es independiente gracias Luis Abinader está en eso pero vamos a calmar pero todavía la operación antipulco no se ha resuelto en la justicia y empezó primero y tú quieres que esa ya salga eso caballero Carlos no entiendo adelante gremio para fines pero vamos a calmar perdón perdón para fines para fines vamos a calmar Carlos porque estamos un poco intenso vamos a darle pero espérese porque dios está aquí también pero espérate pero espérate eso no pero vamos a calmar Carlos yo no estoy mandando a callar él no puede mandar a callar a dios no espérate que señores vamos a esto vamos a calmar para fines para fines de armonizar continúa el debate el discurso por cada denuncia que haga carlos ajá por ejemplo una recomendación a mi querido pastor dio estacio es que él no tiene que responderle a cada cosa que diga carlos por ejemplo si se refiere pero no lo que está hablando es eso no lo que está hablando de disparates pero oiga 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 oigan oiga 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 No solo porque cada funcionario que se le diga algo en un medio de este nivel Tiene que dar respuesta Sino también por el valor de este programa a lo largo de los años De hacer denuncia seria Es cierto, pero usted mencionó algo allí Espérese Dios, perdón Dios Dios mencionó algo que me dejó en suspicacia Porque cuando Carlos preguntó por los dichosos recursos Usted mencionó un nombre de alguien ahí Bueno, porque el que tiene las casas De cristal, no puede estar tirándole piedra No, pero es acá donde tiene que responderle Bueno, yo le estoy respondiendo Entonces, hay gente que tiene sus techos de cristal Porque ahora se está cuestionando este gobierno Por cosas como esas Por cosas como esas Sin embargo, nosotros hemos certificado Que no hay vaca sagrada en este gobierno El presidente lo ha dicho Siempre habrá Porque somos dominicanos los que estamos dirigiendo el Estado Esa es la justificación No hay justificación, simplemente Es la oportunidad al pueblo dominicano Esa es una justificación impropia Hagan sus denuncias Y te voy a decir por qué Hagan sus señalamientos Que ustedes tienen quien le responda Y por eso tenemos, gracias a Dios Una justicia independiente Y te garantizo que habrá una respuesta Yo no vine aquí a defender a nadie Lo que pasa es que Ustedes vivían enarbolando la bandera De la justicia independiente La que tenemos Pero permíteme La que tenemos No hemos enarbolado otra bandera Que no sea De justicia independiente Ustedes se vendieron como los inmaculados No lo somos Mentira tuyo Eso es falso Eso es falso Sí Ok Vamos a calmar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video